copiar ideas sin necesidad de tener disco nitro de una manera sencilla cabe destacar que este método también sirve para el teléfono pero hay alguna que otra excepción así que déjenme una suscripción antes de comenzar que sería de mucho apoyo lo primero como copiar ideas de emoticones bueno en el caso de un emoticón que no sea animado por ejemplo el que dice love dentro de este servidor en dispositivos móviles y pc es tan sencillo como colocar una barra antes del emoticón enviamos el mensaje y a partir de ahora adquirimos lo que es la idea del emoticón que no es animado ahora si es animado tenemos que hacer otro procedimiento cabe destacar que esto sería la idea desde acá hasta el final esto lo podemos utilizar para un mensaje de embed o para la utilización de algún bot bien ahora para copiar la idea de un emoticón animado como pueden comprobar no tengo disco nitro lo único que tenemos que tener en cuenta es el nombre del emoticón en este caso yes bien lo vamos a escribir dentro del chat ponemos yes y antes de el emoticón claramente ponemos una barra presionamos control a luego presionamos control x y para finalizar presionamos control b y acá adquirimos lo que es el id del emoticón animado este sería el id y desde el signo de mayor hasta el signo de menor nosotros lo que hacemos básicamente es copiar como se pone el id y esto lo podemos poner en mensajes de embed en la utilización de un bot como ya lo mencioné previamente es importante que no envíenme este mensaje puesto que vamos a perder la idea y este método el de acá de emoticones animados no sirve para el teléfono como copiar la idea de canales bien si estamos en pc tenemos dos métodos y si estamos en teléfono tenemos uno lo primero si estamos en pc vamos a colocar el nombre del canal o sea la mención en el teléfono también y colocamos una barra diagonal enviamos el mensaje partir de este momento adquirimos lo que es la idea del canal por ejemplo si yo quiero colocar la barra diagonal cuando está el canal de voz dentro del pc no me deja pero si yo estoy en teléfono me va a dejar perfectamente esa es la diferencia que hay entre ambos pero para solucionar esto dentro del pc lo que nosotros tenemos que hacer es activar el modo desarrollador para esto te voy a dejar un vídeo por acá más o menos luego de activar el modo desarrollador vamos a tener más opciones para copiar ideas por ejemplo si yo le doy clic derecho puedo copiar la idea de este canal si le doy clic derecho a este la idea de ese canal por si fuera poco también puedo copiar la idea de la categoría esto únicamente si estamos en pc en teléfono es con la barra ahora como hacemos para copiar la idea de un usuario si estamos en pc simplemente le damos clic derecho al usuario y presionamos el apartado que dice copiar idea ahora si estamos en teléfono podemos mencionar al usuario y colocar la barra enviamos el mensaje y vamos a adquirir lo que es la idea del usuario para sacar la idea de un rol básicamente lo que tenemos que hacer es colocar una arroba al rol una mención luego colocar la barra diagonal este método sirve para la pc y para el teléfono y si estamos en teléfono también podemos adquirir lo que es la idea del rol desde el perfil de un usuario si estamos en teléfono simplemente mantenemos presionado pero tenemos que tener activado el modo desarrollador en ese caso si estamos en pc le damos clic derecho de copiar idea como pueden comprobar en distintas maneras de copiar ideas en discord así que si esto te pareció útil me puedes dejar una suscripción